Hemos abordado temas que hacen a las necesidades del barrio, como es la iluminación, también los problemas de tránsito, el personal de tránsito en las escuelas a la hora de entrada y de salida de alumnos. Y vamos a pedir la colaboración a través del Consejo Deliberante para que nos ayude a seguir iluminando un poquito más los barrios que todavía les faltan. Nosotros ya hemos colocado 70 luces LED en las bocas calles, pero es grande y es oscuro y eso hace que la seguridad también sea una problemática. Hemos tenido el gusto de recibir a la nueva comisión del Centro Vecinal de Ciudad de Nieva. Hemos recibido las sugerencias, todas las ideas, los proyectos que están planteando de un centro vecinal muy activo que viene desarrollando muchísimas actividades y una presencia importante en este caso para visitar al Consejo Deliberante, para presentar a las nuevas autoridades del centro vecinal y poder dar una continuidad. en este trabajo entre instituciones que se viene realizando. ¿Qué problemáticas le comentaron que está apareciendo en el barrio? Bueno, se han planteado diversos aspectos que hemos quedado en fortalecer la vinculación con las distintas áreas municipales para ir buscando respuestas a lo que plantean. Como sabemos, un centro vecinal se encarga de múltiples aspectos de los barrios y en este caso en particular también hay distintos aspectos que debemos considerar, otros que se deben evaluar nuevamente y así ir dando respuestas.